Después del duro debut de Pochettino en la Liga 1 de Francia, el estratega argentino no se guardó su decepción ante las cámaras por el resultado. Pochettino quería empezar la nueva era sumando tres puntos pero tuvo que conformarse con uno. Así fue la reacción de Pochettino ante su agridulce debut ante el Sayet Tien. Además de mostrar su decepción, Pochettino empieza a dejar las cosas claras con sus jugadores. Para el nuevo estratega Kylian Mbappé no está en su mejor nivel y tiene que mejorar. Lo dijo ante las cámaras y el mismo aviso lo hizo para toda la plantilla. Mbappé tiene que mejorar como todos los demás. Estará decepcionado porque no ganamos pero su actitud fue buena. Estoy contento con lo que hizo. Mbappé tiene que mejorar sin duda es la frase que demuestra que Pochettino no tiene compromiso con ningún jugador por más estrella que sea. Tras su empate en su debut, Pochettino no tiene mucho tiempo para lamentarse ya que deben preparar su próximo partido de liga que será este sábado 9 en casa ante el Stade Brestois. Todavía no se conoce si Neymar podrá estar para este partido. No ha habido pronunciamiento oficial por el momento pero pueda que sí. Hay una gran probabilidad de que Neymar pueda sumar minutos para este cotejo. Y nos vamos para España donde ante la exhibición de Leo Messi de este pasado miércoles el propio estratega del Athletic de Bilbao Marcelino elogió al argentino. Aseguró que a prueba del encuentro había dicho que ojalá Messi no esté en su mejor nivel. Y como cosas de la vida el argentino dejó su mala imagen atrás y volvía a ser uno de los jugadores determinantes al que nos tenía acostumbrados temporadas pasadas. Se me pasó por la cabeza antes del partido decir ojalá Messi no adquiere a su máximo nivel contra nosotros hoy. Ya que me toca, digamos, volver a la competición. Pero así ha sido. Bueno, pues pudimos quizás en algunas situaciones también nosotros podíamos haber hecho más para evitarlo. Pero estamos ante un jugador extraordinario y es evidente que ha sido el jugador mucho más determinante del partido. Y para finalizar te contamos que este pasado miércoles el Atlético de Madrid perdió ante el Cornela, equipo de la tercera división de España. De esta manera el equipo del Cholo vuelve a quedar eliminado de la Copa del Rey a año consecutivo y ante equipos modestos. Adrián Jiménez al minuto 7 marcó el único gol del encuentro que le da la clasificación a la siguiente ronda al equipo del Cornela. Después del encuentro el Cholo Simeone compareció en rueda de prensa, felicitó al rival por su partido y por la clasificación, pero también dejó su futuro al aire en el Atlético de Madrid. Tuvimos situaciones de poder marcar, pero ellos empezaron muy bien, compitieron muy bien, jugaron el partido que querían jugar, mantuvieron la intensidad durante los 90 minutos y hay que felicitarlo. Nosotros, dentro de la búsqueda, quisimos hacerlo bien, pero no superaron. Y cuando el rival te supera, hay que felicitarlo y bueno, desearle lo mejor para lo que venga. Te decías que el año que viene la Copa lo intentareis hacer mejor si sigues. ¿Tienes alguna duda de seguir el año que viene? El fútbol es muy cambiante y uno tiene que estar siempre abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero bueno, tengo que tener siempre la situación abierta a lo que el club decida.